Una mujer corría, jadeaba y corría, tropezaba y corría con un miedo macizo debajo de las cejas y un niño entre los brazos. Corría por la tierra que olía a recién muerto. Corría por el aire con sabor atrilita. Corría por los hombres erizados de encono. Miraba a todos lados, quería detenerse, sentarse en un ribazo y con su hijo menudo sentarse en un ribazo y amamantar en paz. Pero no hallaba sitio, no encontraba reposo, no lograba la pausa sosegada y segura que las madres precisan. Ese viento apacible que jamás se interpone entre el pecho y el labio. Buscaba cerca y lejos, buscaba por las calles, por los jardines y bajo los tejados, en los atrios de las iglesias, por los caminos desnudos y carreteras arboladas. Buscaba un rincón sin espantos, un lugar aseado para colocar una cuna. Y corría y corría, dio la vuelta a la tierra buscando, huyendo. Y no encontraba sitio, y seguía corriendo, y el niño sollozaba débilmente, crecía débilmente, colgado de su carne fatigada.